Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a Power Tips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre funcionalidades de Microsoft Teams, pero nos vamos a centrar en el cliente gratuito, es decir, en el que se incorpora dentro de nuestro sistema operativo Windows. Este nuevo cliente de Microsoft Teams gratuito es lo que vendría a sustituir el antiguo cliente de Skype, ¿de acuerdo? Y veremos también a lo largo del vídeo cómo en la configuración se hace referencia a determinados apartados donde se realiza esa sincronización con el antiguo cliente de Skype. Como siempre, confío y deseo en que este vídeo te resulte de interés y de utilidad. Y ya sabes, por favor, suscríbete a Power Tips para apoyar así esta iniciativa. Si le das a esa campanita no te vas a perder absolutamente nada de nada. Si te gusta el vídeo, por favor, tu like por aquí y, como siempre, tus comentarios tanto abajo en el vídeo como en el canal. Un millón de gracias y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien, pues como decía, nos vamos a centrar en nuestro cliente gratuito que se incorpora dentro del sistema operativo Windows y que además también encontramos disponible dentro de la tienda de Microsoft. Bien, como podéis ver, este es el interfaz, es muy similar al cliente que ya conocemos de Teams empresarial, pero lógicamente pues tiene una serie de limitaciones. Estamos hablando de una versión totalmente gratuita. Además, bueno, vamos a ver desde varios sitios, desde varios apartados, donde se nos va a invitar a que ampliemos la funcionalidad con una suscripción de Microsoft 365. ¿De acuerdo? Bien, pues como podéis ver, este sería el interfaz. Tenemos un apartado de chat. Luego vamos a ver un poco esa funcionalidad. Tenemos también soporte para calendario, que lo tenemos aquí. Vemos que esto es prácticamente igual que el que encontramos en el cliente empresarial de Teams. Podemos unirnos con un ID a una reunión. Podemos también generar una reunión instantánea y también generar una nueva reunión desde aquí, realizar una programación. Por defecto, el calendario que va a usar va a ser el que tengamos en nuestra cuenta personal. ¿De acuerdo? Un requisito para poder usar este cliente de Microsoft Teams, lógicamente es no disponer de una cuenta empresarial, sino que sea una cuenta tipo Outlook.com o Hotmail, etc. ¿De acuerdo? Una cuenta siempre personal. Bien, encontramos un apartado también nuevo en este cliente, que sería el de comunidad y que nos da la posibilidad de tener diferentes comunidades. Podemos gestionar distintas comunidades desde aquí para crear grupos, por ejemplo, grupos de usuarios o para realizar un trabajo de la universidad, del colegio o de lo que sea. ¿De acuerdo? Desde aquí vamos a tener la posibilidad de realizar publicaciones y anuncios, al igual que pasaría con un equipo de Microsoft Teams. Y desde aquí tenemos también la posibilidad de generar eventos. ¿De acuerdo? Los eventos tienen una serie de limitaciones. Esas limitaciones pues están relacionadas con la duración. Vamos a ver cómo. Me dice que tenemos hasta 60 minutos por reunión de cada uno de estos eventos con un máximo de 100 participantes. En el caso de que necesitemos más funcionalidad, pues obviamente nos van a invitar amablemente a que ampliemos nuestra suscripción para poder tener la cobertura que necesitamos o la funcionalidad que necesitamos. ¿De acuerdo? Pero realmente para el propósito que tiene, que sería un evento ocasional, una reunión ocasional con un número reducido de personas, está más que de sobra. ¿De acuerdo? Además, desde aquí, pues vamos a poder realizar una administración muy similar a la que podemos hacer con los canales y equipos de Microsoft Teams. Desde aquí podemos compartir esta comunidad que nos generaría un enlace para que la gente pueda solicitar unirse. A la hora de crear la comunidad la podemos generar abierta para que cualquiera se una sin preguntar o para que el administrador o el que ha creado la comunidad tenga que realizar una aprobación de los miembros que se incorporan. ¿De acuerdo? Desde aquí podemos también manualmente agregar miembros. Lo podemos hacer con un simple nombre, correo o teléfono. Lógicamente, el nombre lo va a hacer a raíz de la libreta de direcciones que tenemos sincronizada. Y desde aquí podemos modificar la comunidad y también administrarla. La administración, como podemos ver, muy sencilla. Un listado con los miembros, ahora mismo pues no tiene absolutamente nada. Y solicitudes que tengamos de personas que han visto la comunidad o le han pasado el enlace y tenemos aquí encolados para aprobar o no que se unan a esta comunidad. Desde aquí, pues también podemos modificar esa configuración. Y aquí podemos ver cómo marcamos o desmarcamos si los propietarios de la comunidad aprueban a nuevos miembros a unirse. Voy a cancelar. Y vamos a continuar. Aquí tenemos un apartado de actividad, al igual que nos ocurre en el cliente de Teams empresarial, con lo cual cualquier mención, etcétera, pues vamos a verla reflejada aquí. Y como decía, tenemos el apartado de chat. Y en el apartado de chat vamos a poder, bueno, pues tener acceso al historial de las reuniones que tenemos, como es lógico. También realizar acciones con los contactos que tenemos sincronizados. Y, por supuesto, también podemos iniciar sesiones de chat con usuarios externos. ¿De acuerdo? Y lo que es interesante es que no solo está reservado para otros clientes que estén usando Teams gratuitos, es decir, usuarios con cuentas de Homemail, Outlook, etcétera, sino que también vamos a poder ponernos en contacto desde este Teams gratuito con personas que tengan el Teams empresarial. Ahora, por ejemplo, acabo de iniciar un chat con la cuenta, una cuenta profesional mía para comprobar si podía tener lugar esta comunicación. Y vamos a ver por qué esto es muy interesante. Voy a sacarme por aquí mi cliente de Teams. Lo acabo de abrir. Este sería un cliente de Teams empresarial. Y vamos a ver cómo me está informando que alguien externo quiere chatear conmigo. Vemos que por defecto me da la posibilidad de bloquearlo, pero también podría aceptarlo. Y tenemos una vista previa de mensajes. Esto está pensado, pues lógicamente, para que, pues teniendo toda esta funcionalidad abierta, pues cualquier intento de phishing, etcétera, pues podamos bloquearlo, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tenemos esta vista previa de mensajes. Veo que no es nada a priori pernicioso, con lo cual voy a aceptar esta comunicación. Y con esto, pues podré iniciar una conversación con mi usuario. Vemos que ya podemos escribir y trabajar con normalidad. Y aquí vemos la respuesta en tiempo real, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería la funcionalidad de chat, que como podemos ver, bueno, pues está también bastante simple. Podemos tener aquí, adjuntar archivos, podemos adjuntar fotos, los típicos emojis, etcétera. Y lo que es muy interesante es que podemos también enviar vídeos. Y tenemos un apartado para lo que son archivos y fotos, ¿de acuerdo? Vamos a poder compartir archivos en este chat, que se apoyará obviamente en OneDrive. Y también podremos compartir este apartado de fotos, ¿de acuerdo? Bien, en lo que respecta a la configuración, vamos a ver cómo, lógicamente, como decía al principio, siempre se nos va a invitar a ampliar esta capacidad que nos trae el sistema. Entonces aquí, bueno, pues nos va a dar más información y nos llevará al sitio donde podamos realizar esta ampliación. Aquí en configuración vamos a ver que tenemos una configuración muy similar al cliente nuevo de Microsoft Teams empresarial, no al clásico, ¿de acuerdo? Donde tenemos un apartado general, un apartado de privacidad, donde vamos a poder ver las confirmaciones de lectura, si queremos desactivar la cámara y el micrófono cuando la pantalla se bloquee, administrar el perfil, etcétera. Todo el apartado de notificaciones, muy similar al Teams empresarial, con resúmenes diarios, cada hora, si lo queremos desactivar. También podemos activar o desactivar la vista previa del mensaje cuando nos llega un mensaje, al igual que en el cliente empresarial. Todo lo que son notificaciones, tanto de chat como de reuniones, pues igual, si queremos que las menciones se nos muestren con banner y en el feed, solo en el banner, etcétera. Y luego tenemos aquí pues toda la parte de apariencia y accesibilidad, al igual que en el cliente empresarial. Bien, una cuestión bastante interesante es la integración que trae de forma nativa con Gmail. Esto es algo pues también bastante interesante desde mi punto de vista. Vamos a ver cómo desde aquí, desde el apartado de calendario, tenemos un calendario de Outlook predeterminado, que sería el calendario de mi cuenta de Hotmail en este caso, pero tenemos la posibilidad también de sincronizar el calendario de Google. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues también es una novedad bastante interesante. Y lo mismo ocurre con el apartado de contactos. Vamos a ver que tenemos un apartado aquí para sincronizar los contactos. Si le damos a administrar, vamos a ver que podemos sincronizar con nuestro dispositivo móvil. Esto nos va a generar un QR que podemos escanear desde el móvil para realizar esta sincronización. Vamos a ver cómo también desde Google voy a poder sincronizar mis contactos y vemos cómo ya tenemos sincronizado tanto mi cuenta de Skype como mi cuenta de Outlook, es decir, mi cuenta de Hotmail. Y aquí, bueno, pues hago referencia a lo que decía también al inicio del vídeo. Vemos cómo esto, bueno, pues ya va a suplantar lo que sería el cliente de Skype de toda la vida. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues por supuesto, esos planes y actualizaciones. Aquí me recuerda cuáles son mis ventajas gratuitas, que la podemos enumerar. Como hemos dicho, reuniones de hasta 60 minutos, es decir, todo lo que sea más de una hora, pues no va a estar soportado. Hasta 100 participantes. Tenemos almacenamiento en la nube personal de OneDrive, es decir, el OneDrive que tenemos con nuestra cuenta de Live, de Microsoft Live, es decir, de Outlook.com, de Hotmail, etc. El chat, en este caso, ilimitado. Y bueno, tenemos todo el apartado de seguridad y privacidad que ya trae por defecto la cuenta de Microsoft. Si queremos características premium, pues aquí ya hablamos de reuniones de más de 30 horas o de hasta 30 horas, hasta 300 participantes, almacenamiento de OneDrive y todo lo demás que se incluye, por supuesto, con Microsoft 365. Es decir, que aquí la opción sería hacer un upgrade a Microsoft 365. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que te haya resultado de interés y sobre todo de utilidad. Y ya sabes, por favor, suscríbete a PowerTips para apoyar así esta iniciativa. Dale a esa campanita para no perderte absolutamente nada. Tu like por aquí si te ha gustado el vídeo. Y también tus comentarios. Para mí, sinceramente, creo que se ha realizado muy bien esa transición del cliente clásico de Skype a este nuevo cliente de Teams. Tiene mucho más sentido, puesto que al final, bueno, pues se ha hecho de forma más o menos transparente toda esa migración desde el cliente de Skype empresarial a Microsoft Teams empresarial. Y también, bueno, pues toda esa transición que se ha ido realizando desde el clásico Skype hasta este nuevo cliente de Teams personal, por así decirlo. Muy bien, pues lo dicho. Un millón de gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!